A veces se habla de los riesgos del consumo de drogas y se exagera, se miente, se tergiversa, se habla sin saber. Estamos acostumbrados a escuchar que la heroína es adictiva a las primeras veces de consumirla, o que el LSD es peligrosísimo, es un daño para la salud tremendo, o que incluso drogas que no son adictivas como el DMT se les considera adictivas igual que el LSD. Y toda una serie de bulos que hay respecto a muchas drogas, aparte de muchos riesgos reales que hay con muchas drogas, con casi todas, igual que con todas las comidas. Todo lo que hacemos tiene riesgos, y si conduces y vas muy rápido te puedes empotrar, y si comes mucho de ciertas cosas puedes tener problemas. Pero algo que yo veo bastante común en gran parte de lo que llamamos drogas, que es esto que tomamos para alterar nuestro estado de consciencia y tal y cual, que en realidad la palabra droga tiene un significado más amplio, que es un poco difícil de definir, pero sustancias que pueden alterar el funcionamiento de nuestro organismo, pero eso incluye también a la comida, a la falta de sueño, al enamoramiento, a un montón de cosas. Entonces realmente es muy difícil definir lo que es una droga. Pero así hablando en términos generales, tal y como habla la gente, así sin especificar mucho, yo creo que un problema común a casi todas las drogas que se toman para estar mejor, o para divertirse, o incluso para conseguir ciertos estados, es que aumentan el listón, levantan, suben el listón de lo que consideramos diversión. Si antes para ti divertirte era esto, a veces te drogas y con eso te diviertes más, ese listón sube hasta aquí, luego te diviertes hasta aquí, que es lo de antes, y es como que no es todo lo que te puedes divertir si tomas esto. Y entonces le cuesta mucho a la gente a veces divertirse sin drogas, o divertirse plenamente sin drogas, por eso la gente sale de marcha y bebe alcohol, por eso mucha gente nos vamos al monte y nos fumamos cannabis, o nos tomamos ciertas cosas para estar en ciertas situaciones porque lo disfrutamos más. Y eso sí que creo que es un riesgo que quizás haya que recordar a gente que nunca ha consumido drogas, o a cierto tipo de drogas, que a veces la informamos respecto a todos estos detalles de cada una de las drogas de las que hablamos, y luego sin embargo este punto que es así, quizás un poco más general, lo obviamos, y yo creo que no es obviable, creo que tiene bastante importancia. Yo sigo diciendo que cada uno haga lo que quiera con su vida, yo hago con mi vida lo que quiero respecto al tema de drogas, y ni incito ni disuado a nadie de que tome las drogas que quiera, cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero recomiendo saber un poco de antemano lo que quieres con tu vida. ¡Gracias!